Déjame explicar, dame un minuto para hablar Ella no es mi amante, no, no solo vino a visitarme Tú eres una cobalera y no, no vacilaste sin dejarme No te dolió abandonar, se me hizo incómoda mi cama Y se volvió grande el apartamento Uno se vuelve débil cuando a mí no recibe el mismo sentimiento Y lloré, sobre sus hombros me lloré Y uno no es menos hombre cuando llora Y usted no es quien para reprocharme ahora El amor es periódico de ayer, no usted nada importa Lo quiero si ya pasé una nueva vaina Y tuyo fue el fao, y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama, su solía El amor es periódico de ayer, no usted nada importa Lo quiero si ya pasé una nueva vaina Y tuyo fue el fao, y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama, su solía Me siento incómodo, no creas que me siento bien Sabiendo que tú y yo, entregamos todo Jurándonos amor, más yo no pensé No sabía que sería de mi vida sin ti Y tuyo fue el fao, y ya yo he pagado Y tuyo fue el fao, y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama, su solía Ella vino a saber de mi vida Porque sabe que sufro, y que mi alma es de herida De momento la noche cayó en mi ventana Y nos fuimos dejando llevar por las ganas Ella vino porque estoy sin ti